Cambia el mundo superficial, cambia, cambia el nuevo mundo Cambia el mundo de pensar, cambia el mundo en este mundo Cambia el mundo superficial, cambia el 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 mundo superficial 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 Que te hagan su brillo, que ha bendido el mar de mi, que ha vencido el mar de mi, que ha vencido el mar de mi. Que ha vencido el caminante, aunque esto le no se tende, que hace como todo el cambio, que el cambio no es extraño. Que ha vencido el mar de mi, que ha vencido el mar de mi, que ha vencido los años y, que ha vencido el mar de mi, tu hogares y el mar de mi, que ha vencido el mar de mi, o algo que ha vencido el mar de mi. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!